12 en punto de la mañana. Hoy puntualidad suiza, que diría que no, ¿verdad? 18 de junio ponemos en marcha este programa que va a ser de los últimos, ya de la primavera, porque el verano está a la vuelta de la esquina, pero viene cargadito de lluvia, ¿no? En principio, por lo menos parece eso, de momento, lluvia, 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 lluvia. No es una forma insistente, no es una gran precipitación, pero bueno, por ejemplo, hoy donde estamos nosotros, que es en Arco, pues ha habido momentos de precipitaciones importantes, o sea que la lluvia está ahí presente, las temperaturas se notan, muchos lo agradecen, de que no vuelve a hacer el calor de hace días atrás, pero bueno, vamos llevando, vamos llevando el final de la primavera. Bien, hoy volveremos a hacer un repaso informativo de la jornada en la Sierra de Cádiz, ya saben, en esa horita y algo que estamos aquí, siempre, bueno, nos tiramos en torno a una horita y media, minutos arriba, minutos abajo, y hoy tenemos muchas cosas que poner sobre la mesa. Estaremos pendientes, como siempre, ya lo saben, datos de la COVID-19, datos de la sierra, de cómo evoluciona la pandemia, de si mejora, de si no mejora, de todo eso que siempre nos preocupa, nos ocupa desde hace ya algo más de un año, año y pico, estamos ya con esto liado, ¿verdad? Ayer nos llevamos la desilusión, entre comillas, de que, bueno, aunque en algunos pueblos como Arcos, mejora muchísimo la situación, y eso pues nos hace ser positivos, porque Arcos, al ser el municipio más grande, pues sus mejoras también se notan, igual que sus empeoramientos se notan rápido en el resto de la comarca, pues las mejores también, ¿no? Y estamos pendientes de ver la evolución para la jornada de hoy, con lo que vamos a terminar la semana, si las subidas que se comenzaron a ver ayer, pues no se concretan, y si no tenemos que lamentar, pues que hay pueblos que vuelven a tener malos datos. Vamos a verlo, vamos a estar pendientes, vamos a contarlo, vamos a hablar de vacunas, oí de vacunas. Debo decir que nos llegan algunas quejas, por las dificultades para pedir cita, entendemos que es porque no hay vacunas suficientes, aunque se van abriendo los años, pues la cita ya es algo más complicado, sobre todo en algunas zonas. Hoy ya se podían pedir cita desde el 85 hacia atrás, o sea, siempre digo hacia atrás, mayores de los nacidos en el 85, para que me entiendan, 85, 84, 83, 82, y de ahí para allá. Hoy ya se podían pedir cita desde el 85, pero también es verdad que nos llegan, pues que está habiendo muchas dificultades para pedir esas citas, que las agendas aparecen que están cerradas, que por mucho que la gente esté ahí pendiente, pues está siendo complicado. También nos llegan algunas quejas que no hemos podido contrastar, debo decirlo, pero nos han llegado, no hemos podido contrastar, pero ahí están de gente que ha sido incluso citada a vacunarse del año 80, a los que finalmente por indisponibilidad de dosis y eso, le tuvieron que decir que se tenían que ir a casa sin la vacuna, y que los llamarán más adelante. No he podido contrastar esa información, vamos a intentarlo, vamos a contarlo, y estaremos pendientes. De momento, el lunes, os podré dar testimonio en primera persona. El lunes me toca a mí la vacuna, a las 6 de la tarde, si me la pones o no me la pones, pues lo contaré, como hago siempre. Siempre os cuento todo. Es decir, no sé para qué digo nada ni nada, pero al final os cuento todo. Llamo aquí al ratito y yo os cuento mi vida, que algunos dirán, bueno, este hombre, ¿para qué me cuenta a mí que se va a vacunar? Hombre, pues, porque llevo año y medio ya casi hablando de vacunas, de dosis, de no sé qué, y muchos de ustedes incluso por la calle nos dicen, ustedes habláis, habláis, y vosotros estáis todos vacunados. Nosotros, como cualquier hijo de vecino, tenemos la misma prioridad que cualquiera. Los años, ya está. Bueno, acabo de ver caer los datos COVID, subidas, ¿eh? Subidas en algunos municipios de la sierra. Os lo contaré, os lo contaré en breve, pero parece que sube el COVID un poco en la comarca, analizo los datos en eso y os lo cuento, que todavía no ponemos. Bueno, ayer tuvimos un tema que nos dio muchísimo, muchísimo que hablar, que está dando muchísimo que hablar. Jan O'Donoguer se llama la señora. No recuerdo, bueno, no recuerdo, no tengo yo especiales habilidades para los idiomas, y no sé si lo estoy diciendo bien, pero Jan O'Donoguer estuvo hablando con nosotros, la escuchamos muchos minutos, con la intervención de nuestra compañera también Elisa Armario, que la estaba entrevistando con nosotros para Diario de Cádiz, ella, nosotros para Canal Sierra de Cádiz. Resulta que, bueno, el tema de esta señora ha levantado mucha expectación. Bueno, ya he visto en redes sociales incluso gente decir que hay que manifestarse, que hay que ir a la puerta de la vivienda, que se están preparando movimientos, no sabemos si finalmente los habrá o no los habrá, si habrá esas protestas o no, no lo ha comunicado nadie de manera oficial, lo hemos visto en redes sociales, pero os cuento para quien ahora mismo no sepa de qué va el tema. Esta señora, irlandesa, hace 14 años que conoce Arcos de la Frontera, le gusta el lugar, creo que fueron 14 o 17, no me hagan mucho caso, le gusta el lugar y se enamora de la tierra y dice, pues yo aquí viviría bien con mi esposo. Deciden establecerse aquí. Se compra una casita en la zona del, para que nos entendamos, en la carretera Arcos del Bosque, pero en la zona por donde está la venta Pajuelo, donde está toda esa zona de cerámica, el lago, por ahí, por esa zona. La venta es revertido de toda la vida, más o menos por ahí me han dicho que es. Bien, se compra su casita y viven ahí, pues están tranquilos en esos años, supongo que bien, supongo que por lo que dicen, bien. Resulta que fallece el marido, hace poco. Esta señora se va a Irlanda, para pasar unos días, dice, para recuperarse un poco con la familia, para tener el apoyo de todos, mientras trata de superar el trance de la pérdida de su marido. Resulta que se va a Irlanda y cuando está allí una vecina le dice, oye, que en tu casa han entrado. Es esta señora que ven en pantalla. Os lo cuento para quienes ayer no escucharon la entrevista que tuvimos con ella. Una noticia que está dando la vuelta a todos los medios a nivel nacional. Bueno, pues, oye, que han entrado en tu casa. Bueno, pues ella no entiende qué está pasando. Se viene a España y resulta que el hijo de su vecina, vecino de Arcos, pues ha entrado en la casa, ha cambiado la cerradura, siempre según su testimonio. En la casa estaba incluso su coche, como pueden ver ahí en el fondo. Ha cambiado la cerradura, se ha apropiado de la vivienda y la usa sobre todo para pasar los fines de semana, porque tiene piscina y está bastante bien. Y la señora, pues, se tiene que conformar con ir mirando... No sé si el nombre se lo ha puesto este, la señora o el individuo. Se tiene que conformar con ir mirando la vivienda desde fuera. Ahora, no puede entrar en su casa. Esta persona incluso ha sacado los enseres personales de la señora a la calle y ha colocado esa bandera española. No sé si en pos de la libertad y de que ha reconquistado, no sé en nombre de qué país, porque si presume de que España ha reconquistado aquello, no lo sé, porque ahora mismo hay pocos españoles que están presumiendo de este hecho, el hecho de robarle la casa a una persona. Bien, la cuestión es que no ha conseguido que salga, ha acudido a las autoridades y le han dicho que esto tendrá un juicio y que ya se verá en el momento. De momento es que ni siquiera usa la casa. Además, nos decía en la entrevista, recordaba, la casa de sus padres está justo al lado, o sea, no es un problema habitacional, no vive aquí, solo viene los fines de semana, de fiesta, tiene una casa propia que tiene alquilada, nos dijeron, nos contaron todo eso. Lo cierto y lo fijo es que volvemos a demostrar que esto en España es un cachondeo. Así de claro. Y nos van a sacar los colores, porque esto se va a convertir en noticias a nivel europeo, y nos van a sacar los colores, nos van a poner color. Una vecina ha participado activamente en todo esto porque ha demostrado, bueno, que también hay gente de buen corazón, ¿no? Y vio que tiraban sus seres personales y fue corriendo incluso a rescatarlos, porque es que son sus fotos, sus cosas personales, que alguien las estaba tirando por toda la cara. Así que vamos a escuchar a esa vecina, a Inma Maínez, que ayer habló con nuestra compañera, se nos quedó fuera por cuestión de tiempo, pero quiero escuchar el testimonio de esa vecina. Ayer escuchamos el de la afectada, Jan Odo Noguer, y bueno, seguiremos pendientes de la evolución del caso, pero vamos a escuchar el testimonio de la vecina que me interesaba saber qué nos contaba. Bueno, pues estamos aquí en el lugar donde ha ocurrido todo con Inma Maínez, vecina puerta a puerta con Jane. ¿De cuánto tiempo la conoces? Pues bueno, yo vivo aquí desde el 86, he conocido a dos dueños de esa casa, y ellos hace como 17-20 años por ahí que compraron esa casa, se la compraron a Juan y Ramírez. Y él, pues siempre, la verdad, era español, de Cádiz, y lo conocía más. Tenía aquí gente narco que eran amigos suyos también, y a ella también, menos porque por el idioma y todo eso, pero ya a raíz de que él se enfermó, pues he tenido más relación con ella. Y bueno, tú has estado, porque ya hemos dicho que Jane se fue, y tú has estado pie, codo, codo con todo. Hombre, a mí me asustaba que se metiera alguien, porque, hombre, como está la cosa hoy día, pues da miedo, ¿no?, y más en un sitio apartado. Nosotros, pues, un día apareció la persona que se ha metido, Miguel, apareció aquí con herramientas y un poco así diciendo que se metía por las bravas. Le dijimos, no seas loco, no hagas cosas que no debes, que ese es de una persona que encima está viuda, ella va a volver ahora, lo que pasa es que se ha ido a pasar Navidad con su familia porque estaba muy sola. No hagas eso por las bravas, Miguel, no te merece la pena. Pensé que la habíamos convencido, pero el día 8 de mayo mi marido notó ruido, porque tengo cuatro perros y ahí estamos vigilando, además, hemos puesto hasta mi coche en la puerta, hemos barrido la entrada para saber que aquello no estaba abandonado, pero, claro, él vive por detrás de su madre y él vive ahí enfrente, entonces él ha podido mirar todo lo que ha querido y más. Hasta que un día, pues, las bravas entró, cambió, y mi marido se fue directamente a la Guardia Civil a denunciarlo. O sea, que el que puso la primera denuncia fue... Yo no estaba aquí, yo estaba en la playa con una hija mía. Y va la cosa, ya hemos dicho que va la cosa lenta y eso, ¿no? Desde el 8 de mayo, que se hizo la denuncia, ella la rectificó y todavía creo que no se ha inscrito en el juzgado. Esto es lento, no. Esto va como un vaporcito. Y, bueno, ya quien está ocupando la casa, ya, vamos, lo conocéis, ¿no?, de la zona y eso. A sus padres, conozco a sus hermanas y conozco a él desde pequeño. Lo que pasa es que, hombre, yo he dejado de tratarlo porque yo, hombre, hacía tiempo que no lo veía. ¿Pero no sabías o sí podías ver tú que era capaz de hacer algo así? Claro, sí, él vino dispuesto un día, un sábado por la tarde. Vino dispuesto con herramientas, cadenas, martillos, todo tipo de alicates, o sea, para reventar la cancela y las puertas. Sin ningún motivo aparente, ¿no? Un día dijo... Sí, me presentó, me dijo que dónde estaba la inglesa y le dije que no estaba ahí ahora mismo porque había ido a ver a su familia, porque estaba muy sola, pero que eso lo quería... Y él decía que se metía de guarda, le digo, perdona, tú tendrás que hablar con la dueña antes. Es lo que yo le aconsejé. Si ella te quiere contratar, pues mira, estupendo, pero tú no tienes por qué entrar en una casa que no es tuya, le dije yo. Y mi marido, que es el que ha estado más o menos al pie del cañón, con todo. Es que no está aquí, él. No, vale. Y vamos, que me dijiste que él está haciendo vida normal, ¿no? Va saliendo, entrando... Bueno, él dice que está estudiando, pero los fines de semana notamos que está ahí, porque aquí hay coches fuera, de amigos y de... No sé, claro, él tiene la llave de ahí, encima ha puesto una alarma a su nombre, que yo no sé qué legalidad tiene eso, cuando no tiene ni un contrato de alquiler ni es propietario. No sé, esa empresa, qué empresa es que se ha cogido un poco los dedos, pienso yo, no sé. Eso ya está, me imagino que el abogado de ella lo estará mirando. Pues nada, Ima, muchas gracias por todo. Por ayudar a Jim, la verdad, porque la veo que está muy sola, no tiene familia aquí y es una persona que necesita ayuda. Yo la ayudo y lo ayudaré en lo que esté en mi mano. Eso, usted está dando sustento, ¿no? Yo, hombre, yo te digo una cosa, yo la he encontrado débil y la he encontrado una persona porque necesitaba ayuda, como cualquier ser humano, ¿entiendes? Claro. Hombre, a mí la guardia me dijo que qué alegría de vecina, pero bueno, yo soy de esa condición, yo no puedo negar mi condición, ¿entiendes? A pesar de todo, siempre va a haber gente maravillosa en el mundo. Bueno, eso es lo que se pretende, ser buena persona en este mundo, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, Ima. Venga, hasta ahora. Pues eso es las noticias y bueno, eso es todo. Bueno, pues esa es la situación, se pide acción a la justicia. Yo digo otra cosa, sí, hay un clamor social tremendo, un clamor social tremendo. No sé si a alguien se le había pasado por la cabeza de aquello de que quitó una casa a una irlandesa, que nadie se va a calentar por la irlandesa, todo el mundo le va a dar igual. La reacción ha sido la contraria de todo el pueblo, además del pueblo de Arcos, en concreto, ¿dónde está esto? Unánime. Reacción unánime. Creo que a veces lo mejor para estas cosas es darse cuenta de que uno ha cometido un error importante, gordo, grave. Y en vez de exigir, en vez de decirle, oye, pues me tienes que quitar la denuncia, 5.000 euros, me tienes que quitar la denuncia, me das 5.000 euros y yo me voy y ahí tienes tu casa. En vez de eso, que al final yo creo que es echar gasolina al fuego, a veces igual es mejor hacer lo contrario, es decir, mira, rectifico, me he equivocado, lo he hecho mal y ya dejo en tu mano si me quitas o no me quitas la denuncia, eso ya es otra cosa. Bueno, puede ser así. Vamos a ir hasta Arcos Fusión, que se va a presentar en Arcos de la Frontera, en directo a esa rueda de prensa en la que ya veo a Juan Ramos, no me salían los nombres de Juan Ramos, hablando de esta iniciativa. Vamos a escucharlo. No se ha visto, pues, seriamente afectado, no hay que dar detalles porque ya todo el mundo sabemos por qué. Pues hoy es un día de alegría, sobre todo para el pueblo de Arcos, porque venimos a presentar la primera edición de un festival que sabemos que ha venido para quedarse muchos años más. Un festival, como decía, que es el Arco Fusión. Bueno, aquí, pues, ahora el organizador, Tony Pino, está aquí asistente, se encargará de dar detalles, al igual que mis compañeras María Macía, como delegada de Cultura, y Ana Carrera, como delegada de Turismo y también como diputada. Bueno, pues, como decía, es un día en el que tenemos que estar de enhorabuena. Volvemos a retomar esa sensación en cuanto a la celebración de eventos, que ya nos hacía falta, porque entendemos también que la parte del ocio en estos tiempos que venimos viviendo es bastante y es más que necesaria. Y la verdad que era una iniciativa que se ha ido fraguando en un tiempo casi récord, en un tiempo exprés, pero que tiene mucho trabajo, mucha dedicación detrás, y estamos seguros de que va a estar a la altura para que todos y todas podamos disfrutar de un evento de este calibre. Como decía, ahora se darán más detalles del festival, pero queríamos nosotros también acentuar el esfuerzo que por parte de la organización y por parte del ayuntamiento se ha querido poner para que esto se haga posible. Y, bueno, como muestra, pues, deciros que hay una oferta ahora mismo también, y ya se está moviendo todo el tema de las entradas, por parte de la organización se propuso también hacer un precio especial para todos los residentes, todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco, para que puedan adquirir sus entradas, que aquí lo pueden hacer a través de la papelería Camachito, como sabéis, situada en la calle Corredera, y con un precio especial de abono, los dos días de concierto, por un precio de 20 euros. Yo creo que es una oferta y es una intención por parte de toda la organización para que la gente de Arco disfrute más, si cabe, de este festival. Y, bueno, toda la información os la darán los compañeros a continuación. Así que, nada, yo doy paso a la palabra a mi compañera María Macías y espero y deseo que sea del disfrute de todos y de todas y os invito a que asistáis al evento porque seguro que no os va a defraudar y no os va a dejar indiferente a nadie. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la delegada de Cultura hablar de esta iniciativa. También vemos que está la delegada de Turismo presente. Bueno, pues simplemente felicitar a mis compañeros por esta iniciativa que creo que era muy necesaria en Arco. Se van a reunir distintos valores culturales en la Plaza del Cabildo ese fin de semana y creo que tanto desde el punto de vista lúdico como cultural ponen valor la ciudad de Arco de la Frontera y, como ya digo, creo que era algo muy necesario. Durante el confinamiento la cultura nos ha ayudado a sobrellevarlo, nos ha salvado a todos y a todas y creo que tenemos que seguir apostando por ella. Dentro de unas normas de seguridad, aparte va a estar al aire libre, en un ambiente seguro y controlado, creo que hay que apostar por este sector porque, como ya os digo, aparte de todo lo que mueve y de toda la gente que trabaja en él, durante el confinamiento a muchos y a muchas nos ha salvado y creo que eso, que ahora hay que apostar por este tipo de actividades. Así que, una vez más, reiterar en mi enhorabuena a mis compañeros y mostrar todo mi apoyo desde la Delegación de Cultura a este tipo de iniciativas. Vamos a escuchar ahora a la delegada de Turismo, también hablando de esta iniciativa. Ella fue además quien estuvo presente en la Diputación cuando se presentó. Hola a todos y a todas. En primer lugar, al igual que mis compañeros, mi agradecimiento a los que me acompañan en esta mesa. Hoy es un día importante, hoy es un día ilusionante, desde luego, para los que estamos aquí. Porque, como veis, estamos presentando un evento al que le hemos puesto no solo ganas, sino mucha ilusión y estamos convencidos de que va a hacer que este verano, durante un fin de semana, Arco sea el epicentro de la cultura, de la música y, desde luego, yo estoy convencida de que es de la felicidad. Yo, en mi doble condición, en este caso, como diputada y, desde luego, también como concejal de Turismo, el apoyo absoluto a un evento como este para la Diputación Provincial era muy importante apoyar iniciativas en torno a la cultura, desde luego, y en torno al ocio. Es verdad que este es un sector que ha sido muy castigado por esta crisis que estamos viviendo y es un sector que, al mismo tiempo, además, ayuda a revitalizar las economías de aquellos entornos, de aquellos municipios donde se pueden hacer eventos así. La Diputación Provincial viene apoyando distintos festivales en toda la provincia. Es verdad que el verano es mucho más proclive a que estos eventos sean en las zonas de costa y yo, por eso, quiero agradecerle a Toni, a Producciones Quimera, que haya querido apostar por un evento de tal magnitud en el municipio de Arcos, en pleno verano. Estamos convencidos, Toni, de que va a ser un éxito y en eso nos vamos a empeñar todos y todas. Como Delegación de Turismo, pues, sin lugar a dudas, este es un evento que viene a reforzar ese esfuerzo que estamos haciendo para tener a lo largo de todo el verano una programación diversa, que seamos capaces de ofrecerle a nuestros visitantes un abanico amplio de posibilidades para hacer en Arcos, que le demos muchas excusas para que cuando vengan se queden y, sobre todo, para que cuando vengan repitan. Y estoy convencida de que aquellos que vengan al Arco Fusión se van a quedar con ganas de repetir. Este es un festival distinto a muchos festivales, Toni podrá ahora contar, pero, bueno, es un festival donde, además, bueno, pretendemos, se pretende hacer una fusión no solo musical, sino también cultural, sino también que, además, que seamos capaces de incorporar ese talento local que también hay, hay mucho, tenemos muchos artistas jóvenes en el municipio que también van a colaborar con el evento de una u otra manera y, bueno, en este sentido, desde el Ayuntamiento lo acogemos con ganas y, sobre todo, como decía Juanra, con esa vocación y ese compromiso de ambas partes en que esta primera edición sea eso, la primera, y se convierta en un festival que se consolide durante muchos años. Le deseo toda la suerte a este festival en el que, o nos deseo toda la suerte a este festival que hoy anunciamos y que, como digo, estoy convencida va a ser el inicio de muchos más. Y, al igual que hacía Juanra o al igual que hacía María, invito a todos, no solo a los vecinos y vecinas de Arco, sino, bueno, pues a los de toda la provincia a que vengan ese fin de semana a Arco, a que disfruten del Arco Fusión, porque estoy convencida que va a merecer mucho la pena. Yo, sin entrar ya en más detalles, porque eso lo va a explicar Toni, le voy a dar la palabra al director del festival, al que termino, bueno, pues reiterando mi agradecimiento. Esto solo es posible si hay mucha gente detrás, empujando y con ganas, y aquí, sin duda, somos muchos los que estamos detrás para que esta iniciativa se haga una realidad. Bueno, pues, perdón, hay una intervención más que podemos ver, pensaba que ya terminaba, pero lo habían comentado. Toni Pino, entiendo que de la Organización de Producción de Quimera, nos va a contar también más detalles de Sarco Fusión. Agradecer al municipio de Arcos, a la Diputación de Cádiz, porque realmente lo han puesto muy fácil, y eso siempre es de agradecer. Sí que ha sido todo muy rápido, realmente, porque en cosa de tres meses se empezó a hablar, sí que habían varios municipios que estaban interesados, pero lo que ha dicho antes, Ana, que la parte de salir de la costa también era importante para nosotros, ya que julio y agosto hay actuaciones cada día en todos los municipios de costa, y eso es una de las cosas que más nos ha provocado, ¿no?, el salir un poco de la zona de confort, que es un poco también de lo que se trata del festival. El festival, como bien dice el cartel, el eslogan, Arcos Fusión, más que un festival, es una experiencia artística, donde cada artista va a hacer su repertorio, pero aparte se va a fusionar con los otros artistas y va a salir de su zona de confort para hacer diferentes temas que normalmente no los ha tocado en su vida, y eso es lo que a mí me provoca más de lo que es la idea de Arcos Fusión, que los artistas estén súper implicados, que tengan que estudiar, que no van a hacer su repertorio, y eso es lo que a mí más me provoca y realmente es lo que hace especial al festival. Y es lo que realmente el público se va a llevar, una cosa inédita que no han visto antes, ni que verán en un futuro lo más seguro, porque reunir cuatro artistas una noche es muy difícil, para poder hacer una cosa que no va a ser una improvisación, porque ya están trabajando, todos los artistas justamente esta mañana me han enviado los vídeos, que están trabajando, ya estudiando las canciones que van a hacer, y para mí eso es lo que más, a mejor más importancia le doy a lo que es Arcos Fusión, lo que es la palabra fusión, el poder reunirte con artistas, con colegas, entre ellos, y cantar las canciones de uno, de otro, definiendo, para mí eso es la clave de Arcos Fusión. Y nada, comentar sobre el tema de las entradas, yo desde el primer día, siempre me gusta tener la idea que el 50% de la gente que asista sea del municipio, eso sería un reto que me encantaría cumplir, pero realmente, espero que a partir de hoy, ya que se ponen las entradas a la venta, para la gente aquí del municipio, que realmente se mueva un poco la venta desde el municipio, porque realmente, gente de fuera, se han vendido bastantes entradas, que tampoco nos lo esperábamos, que llevamos diez días solamente, y la venta de entradas va muy bien, y ahora ya, casi estoy completamente seguro, que si no se espabilan mucho la gente del municipio, no vamos a llegar a ese 50%, porque va a venir mucha gente de fuera, y para nosotros es de agradecer, porque van a dar vida al pueblo, los hoteles van a estar llenos, los restaurantes, porque son gente de Madrid, de Barcelona, Málaga, Valencia, me han escrito gente de todos los sitios, y eso es de agradecer, decir que va a venir mucha gente de fuera, pero sí que me gustaría que la gente del municipio viviera lo que es esta fusión de artistas, y sobre todo, la experiencia de una cosa que no ha visto antes, y como he dicho antes, difícilmente verán otra vez, ¿no? Y nada, pues, esto es lo que es Arco Fusion. Así que, muchísimas gracias, vuelvo a repetir al municipio, a Diputación, y confiamos que es un esfuerzo grande, todo lo que se está haciendo, sobre todo los artistas, bueno, que no he dicho los nombres, porque ya están en el cartel, los conocemos todos, pero son, de los seis artistas, cinco son de la provincia de Cádiz, Cristian de Moret es el único que es forastero, en este caso, que es de Huelva, y esto sí que lo puedo decir, y muy orgulloso, que un cartel como el que está aquí, no va a estar en toda la provincia de Cádiz, y para mí eso es importante también, son artistas que no tocan en sitios gratuitos, en cheringuitos, en todo lo que hay en la costa durante el verano, y para mí eso es muy destacable, porque la gente que venga van a ver, pues, artistas de un gran nivel, y y bueno, y en un sitio para mí especial, es la cuarta vez que vengo al pueblo, y no paro de grabar vídeos en la plaza, es un escenario brutal, y estoy seguro que los artistas van a disfrutar muchísimo, y se van a dejar, como se dice, la piel, ¿no?, en el sentido, el punto de improvisar, o de cantar canciones que no son las tuyas, tiene el punto de nervios, de estar súper conectados con lo que están haciendo, ¿no?, y eso, y el entorno, va a ser maravilloso, seguro, así que, muchísimas gracias, y nos vemos en Arcos Fusión. Bueno, pues, da por concluida la rueda de prensa, pero, no sé si habrá alguna pregunta por parte de los medios de comunicación, si la hay, pues, escuchamos la respuesta, y si no, pues, nosotros también nos despedimos de la presentación de este Arcos Fusión. Todavía, bueno, está el aforo más o menos claro, pero como se puede ir cambiando, hoy mismo se ha anunciado que de aquí a pocos días ya fuera mascarilla, pero, realmente, no sé, yo es que esto... Nos tendremos que adaptar a las restricciones que en su momento estén vigentes. Por supuesto, va a ser un concierto como ahora la directriz normativa con el público sentado, contemplando todas las distancias de seguridad que se estimen oportunas, con todos los protocolos de desinfección y tal, que ahí no va a haber ningún tipo de duda de que tenemos que cumplir a rajatabla lo que en ese momento esté vigente por la autoridad sanitaria. Gracias. Está claro, va a haber su personal de seguridad con la plataforma de venta de entradas como la mayoría, menos las de aquí, Arcos, es por internet, pues la plataforma tendrán sus encargados de controlar toda la entrada y toda la gente. ¿Se van a acotar los accesos? Totalmente. Igual que se ha hecho en otra celebración, en otro concierto allí en la Plaza del Cabildo, se acotarán todos los accesos y a través de ellos se establecerá ese control de entrada y salida del recinto. Sí, ya. Que como el alcalde ya anunció en la rueda de prensa del martes en la que daba a conocer los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local, se produjo el impulso ya de la licitación de la velada de las nieves. Hemos estado esperando un tiempo prudencial para ver si seguíamos adelante o no y bueno, tras ver que la situación mejora, que además al aire libre, que se están haciendo ese tipo de eventos en otros lugares y que hacia la confusión no tenía sentido hacer esto y no hacer nuestra velada. Entonces ya seguramente sobre el 10 de julio o así estará la licitación finalizada y aprobada y ya se presentará el cartel de artistas definitivo. Lo que sí que este año también igual todo el mundo tendrá que estar sentado por protocolo COI y se controlarán también los accesos, habrá una pequeña entrada simbólica que será beneficio de alguna asociación de la localidad y ya digo un precio simbólico de entrada de 3 euros, 4 euros, no lo hemos decidido todavía para poder controlar el acceso porque sí que se va a ver muy limitado el número de personas que podrán asistir y no podremos tener como por ejemplo la última que hubo 900 personas, evidentemente eso no se puede repetir este año, tiene que haber mucha menos gente y todo el mundo con su asiento asignado previamente. Entonces bueno, pues vamos a hacer esa pequeña entrada a beneficio de alguna asociación para poder controlar el hacerse igualmente que en ese efectivo. Pues venimos de esa presentación del Arcos Fusión, ya saben, ya tienen ahí los detalles, ya el otro día incluso estuvimos en la presentación que se hizo también en la Diputación Provincial, dejamos por tanto esta cuestión de un lado. Os adelanto los datos COVID, hay 40 nuevos contagiados en la sierra y la tasa activa pues también va subiendo porque hemos pasado de 223 casos activos a 243, por tanto hay una subida para cerrar esta semana, estamos en unos picos de arriba para abajo para arriba para abajo, pero bueno, antes de terminar el programa os comentaré pueblo por pueblo cuál ha sido la evolución en este último día. Vamos a dejar esta cuestión de un lado. Se me ha adelantado el organizador del evento. La noticia ahora mismo a nivel nacional, una de ellas es que la mascarilla al aire libre dejará de ser obligatoria en España el 26 de junio se ha dicho, o sea, en una semana, en una semana se supone, vamos a verlo, vamos a ver cómo evoluciona la cosa y si esto se aplica en todas las comunidades por igual o algunas no, no lo sé. De momento el anuncio lo ha hecho Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el chavalito este que está allí por Madrid, no sé, por allí parece que preside algo. No, hombre, me quiero referir a que es un anuncio que lo va a hacer el presidente del gobierno, que no es que yo diga que no se va a hacer, pero es verdad que luego han visto que en esto hay pasos para adelante, para atrás, que las comunidades después dicen pues yo no, se lo autorizan, no se lo autorizan, no sabemos qué va a pasar, pero en principio el presidente del gobierno dice que el 26 de junio dejará de ser obligatoria la mascarilla al aire libre, entiendo, al aire libre, así que tendremos que esperar a esa fecha y entonces iremos viendo cómo evoluciona la cosa. Bien, nos vamos a ir a publicidad, pero antes os digo por redes sociales sigo viendo iniciativas de apoyo a Jan, la mujer a la que le han ocupado la vivienda aquí en Arcos, ya os he contado algunos datos antes, se habla de una concentración en las puertas de la vivienda el próximo sábado a las 7 de la tarde, algunos vecinos incluso hablan de tomar de nuevo la vivienda, o sea que no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí que se habla es eso, de una concentración a las puertas de la vivienda el sábado a las 7 de la tarde, os contaré, son concentraciones, movimientos espontáneos, entiendo que esto no está ni organizado ni comunicado a la delegación de gobierno ni muchísimo menos, pero yo os cuento lo que vamos viendo en redes sociales que son esos movimientos, me he tratado de poner en contacto con la gente que lo está organizando, en cuanto me digan algo también os lo cuento. Publicidad, a la vuelta sigo con más actualidad en la comarca de la Sierra, vemos la lluvia, vemos las previsiones, vemos muchos asuntos que tengo, pero mucho, mucho, de verdad, no se vayan, hasta ahora. ¡Gracias!